que tiene que ver con su forma de orquestación Todos estos pilares han sido acordados con el director artístico Hoy quiero compartirles cómo producimos, cómo hacemos la música y el audio para un videojuego Mi nombre es Ronald Acevedo, más conocido como Ronnie Producer productor de música para cine, televisión y videojuegos Comencemos con la primera sesión de trabajo que es la preproducción En la preproducción vamos a tener un encuentro muy importante con el diseñador de arte del videojuego que es prácticamente el gerente del videojuego que conoce muy bien todas las partes del videojuego, jugabilidad, estilo, estética, arte, todo lo conoce Entonces es necesario sentarnos con él para que él mismo nos comparta cuál es la idea del videojuego qué es lo que se quiere, qué desea lograr y poder con él en este encuentro que se llama Spotting Session lograr algo que nosotros denominamos los pilares de creación ¿Qué son los pilares de creación? Aquellas referencias sonoras que vamos a utilizar como punto de partida para poder nosotros comenzar a componer Por aquí tengo entonces un guión que estuvimos trabajando para un videojuego que se llama Logic Cubes Hemos trabajado de parte con la empresa Indie Level Studios Wanzhou y Zenith Infinitive Un guión que elaboramos de la mano del director artístico donde mostramos de qué se trata el proyecto, cómo lo podemos jugar cuáles son los espacios, cuál es el arte gráfico que contiene y así esto, todas estas imágenes de los personajes, de lo que hacen, de sus nombres nos puedan inspirar a nosotros como compositores de la música para poder comenzar a establecer unos pilares, es decir, unas referencias sonoras esas referencias sonoras que son tomadas de otros videojuegos o de películas o de canciones que el diseñador artístico, que el director artístico desea influir en la parte musical de nuestro videojuego cuando estábamos trabajando este videojuego de Logic, finalmente decidimos pensar en tres estéticas sonoras a eso le llamamos pilares porque es el punto, la columna que le va a levantar toda la composición esto es lo que va a permear toda la composición, toda la estética sonora está basada en estos tres artes uno de estos artes son el de Mario, Super Mario Bros. Wonder entonces queríamos que fuese que tuviese sonidos no demasiado elaborados pensábamos en una estética de 16 bits inicialmente entonces pensamos en la aventura, en la exploración, en estos paisajes y estos mundos como los que tiene Super Mario Bros. pero desde lo musical por otro lado teníamos otro soundtrack como pilar, como segundo pilar, que era Ori un videojuego que no es 16 bits, que es más al 24 bits pero que muestra una estética emocional que pinta muy bien esos pasajes oscuros esos paisajes porque en nuestro videojuego tenemos seis tipos de niveles, seis espacios fuego, primavera, hielo varias estéticas que necesitábamos recrear a partir de la música y Ori fue uno de los pilares que nos ayudaba a nosotros a representar aquellos momentos otro, por otro lado fue How Night que tiene que ver con su forma de orquestación todos estos pilares han sido acordados con el director artístico entonces cuando ya tenemos esta primera etapa vamos a comenzar la finalización de la primera etapa que es construir las maquetas crear la estética sonora basada en estas tres pilares y en todo el guion que ya tenemos conocimiento de imágenes, audios, personajes, forma de juego a partir de allí nosotros comenzamos a imaginarnos cómo debe ser la música y comenzamos a plasmar nuestras ideas nuestro conocimiento musical en hecho luego de haber creado nuestra estética sonora nuestras maquetas nos sentamos en la etapa de la producción la etapa de la producción comprende desde luego de ya haber sido concertada cuál es la estética sonora porque nace una maqueta inicial es decir una melodía o un motivo nace este motivo principal esta melodía principal y a partir de allí vamos a construir la música de cada mundo no solamente la música los efectos sonoros de cada uno de los espacios no sonará igual un sable en un lugar caluroso a en un lugar frío hay otro nivel que es el nivel de arcano que es un personaje muy tecnológico entonces es un sable para él tiene que sonar mucho más digital tiene que sonar mucho más vanguardista mucho más futurista y esto es importante captarlo desde el inicio de nuestro guion desde nuestra preproducción estamos aquí comenzamos ya tenemos nuestra primera parte dentro de la producción la producción se trata de llevar a cabo la composición y producción grabación y secuenciamiento de todos los elementos musicales que va a tener nuestro videojuego en nuestro caso tenemos algo que le llamamos el main es lo primero que se debe hacer un videojuego el main es el punto de partida de todo 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 nuestro videojuego es la estética sonora principal lo primero que el usuario nuestro gamer cuando se siente a jugar nuestro videojuego es lo primero que se va a encontrar y eso se tiene que quedar muy bien en su cabeza debe tener una melodía que sea única y que sea irrepetible que él pueda recordar con mucha facilidad y que le permita vincularse mucho más y sumergirse mucho más en el videojuego les presento a continuación es el trailer OneDrew la marca de que se convirtió Indie Level en OneDrew la marca de Sea Games o Zenith Infinitive que es los que elaboramos toda la parte del audio y la música y esto es lo que nosotros recibimos como un trailer o teaser inicialmente donde vemos movimientos colores y ya como ya tenemos una escena musical ya sabemos como vamos a ir desarrollando esta parte a la parte de esto ya está trabajando alguien haciendo el sound effects aquí tengo un track un track de audio que se encarga de todo el sound effects los efectos sonoros movimientos de la piel del cuerpo tocar la mesa aplaudir gritar una explosión todo eso es lo que hace parte del sound effects vemos cada transición cada cambio de escena como hay una transición auditiva el sound effects a su vez se divide en dos áreas en tres áreas Hard effects que son todos los sonidos externos al cuerpo puedes decir explosiones el sonido de una puerta el sonido de un sable todo lo que no pertenece al cuerpo los follies es el segundo momento los follies son todos los sonidos producidos por el cuerpo el caminar el hablar los diálogos todo esto hace parte de los follies y los ambientes que es los ruidos de primavera los ruidos de la lluvia todo esto lo que va a rodear el ambiente musical de nuestra escena dentro del videojuego entonces aquí ya pudimos conocer como el guion que realizamos ya se convierte en una cantidad de marcadores en nuestra plataforma de audio en este caso en nuestro DOC nuestra interfaz de producción de grabación y producción y vemos como se marca cada parte que queremos representar por ejemplo aquí vemos que aquí hay una problemática entonces la música tiene que generar esa sensación de la situación de misterio de que es lo que se va a generar en cada momento entonces por ejemplo aquí hay una transición que dice sombría tenemos que generar a través de la música un aspecto sombrío aquí va a estar el leitmotiv que es la melodía principal y más importante y vemos entonces como todo nuestro guion lo trasladamos a esta área de marcadores en nuestro software de producción vamos a conocer entonces lo que creamos cuando hicimos nuestra preproducción y desarrollamos la estética sonora de nuestro videojuego que es este sector se torna heroico el personaje se torna épico el personaje más importante del videojuego y aquí comienza cómo se va desenvolviendo esa estética que creamos en principio cómo contamos la historia a través de melodías instrumentos ruidos siempre apoyando lo que visualmente está sucediendo la música nunca puede ser más importante que lo visual ni lo visual terminará siendo más importante que la música todos son un solo complemento entonces aquí vemos cómo desarrollamos la música del teaser de Logic Cubes en la preproducción compusimos creamos grabamos y aquí les muestro una multitrack así le llamamos donde están cada uno de los instrumentos que estuvimos utilizando para nuestra producción utilizamos elementos como estos como nuestro piano nuestro controlador midi para poder generar esto en nuestro sonido no todo fue grabado no se requieren a veces músicos en vivo por asuntos presupuestales por estéticas sonoras o por el tiempo corto que tenemos para la realización de nuestra musicalización entonces utilizamos o recorrimos a una serie de cosas que se llaman las librerías de audio tenemos por ejemplo una librería que se llama Pigments Artura Pigments tenemos Contact tenemos librerías nativas de en este caso Studio One y todo esto es lo que vamos a hacer dentro de la producción finalizando la producción luego que ya tenemos todos los momentos sincronizados de nuestra escena porque esta es el parte del Main lo que nos vamos a dedicar es hacer la música de cada uno de los niveles importante tener en cuenta en la etapa de la producción que escogemos cuál es la organología es decir los instrumentos que van a formar parte de nuestra de nuestra obra entonces que tenemos aquí en particular que representa la estética sonora de Logic Cubes por aquí vamos a encontrar marimbas corales aspectos vocales este me pareció bastante interesante es una voz hecha a partir de una librería digital cierto que tiene el motivo principal por aquí tenemos orquestación con trompetas trompones cornos tuba que es el formato que le llamamos brass o bronces o bronces aquí podemos observar toda la información MIDI de los brass es decir cómo está conformada su nota musical le vamos a cerrar por aquí un momento y por aquí podemos encontrar todas las notas de la información de cada uno de los elementos cierto podemos visualizar también cómo trabajamos que es necesario absolutamente necesario para nosotros también conocer cómo funciona la música porque en algún momento esperamos que esto también se pueda llevar en vivo entonces es necesario tener las partituras el control para el registro de las obras esto es muy importante porque esto es lo que genera las regalías a futuro dentro de nuestra obra musical para un videojuego por otro lado tenemos otra serie de instrumentos como los strings que los strings que son se llaman cuerdas frotadas violín, viola, contrabajo, cello cada uno dentro de su altura va a tener un papel musical y tienen formas de interpretarse entonces por aquí tenemos por ejemplo un par de grupos de lo que están realizando los strings en este momento que están generando un momento más dramático entonces el drama lo empezamos a utilizar o a manipular a través de los strings la epicidad y el heroísmo lo empezamos a desarrollar a partir de los brass que son la tuba, los cornos, las trompetas, los trombones y tenemos otro que hace parte de nuestra estética como ambiente que son las marimbas por ejemplo tiene que sonar un poco digital y esta es la parte que también nos ancla y si recordamos a Mario Bros, Super Mario Bros que lo teníamos como pilar de ahí tomamos ciertos aspectos de esta sonoridad tenemos otros elementos como la celesta que son un toque más infantiles o no infantiles, digamos lo que suena más a videojuegos de este tipo de arte visual tenemos el piano como una columna vertebral todo el tiempo tiene un loop un loop es un sonido una serie de sonidos con ritmo que se repite cíclicamente y todo el tiempo está ahí es lo que nos mete ese misterio recordamos que hace un momento decíamos que debía haber un momento sombrío entonces ese momento sombrío nos lo está brindando el piano el heroísmo los brass el drama los strings hay otro aspecto mucho más dramático aún que son las corales no les mostré el trabajo de las corales completo por aquí tenemos vamos a ver qué es lo que están haciendo todos los coros muy bien ahí vemos un conjunto de coros entre voces femeninas voces masculinas y una voz líder que es la que tenemos una voz mucho más expresiva menos de coro más melódica más líder un momento dramático bonito dulce de alguna manera heroico pero no tiene no tiene fuerza la fuerza del heroísmo se lo van a aportar quienes? como habíamos dicho los brass acabo de activar los brass podemos sentirlo más envalentonado el personaje con más fuerza con mayor carácter cierto? le vamos a aumentar el drama y la tensión entonces vamos a activar los strings démosle el toque sombrío que se va a sentir muy atrás va a subir para que lo podamos percibir no todo debe sentirse y escucharse como en un primer plano teniéndolo aquí en la cara no todo tiene que estar así y tenemos otros los factores que son especiales que ayudan a suavizar un poco la obra y hacer nuestro personaje un poco más humano que son los las maderas en este caso tenemos un oboe y una flauta y le demos un cierto toque medio como podríamos llamarle medio celta eso también lo encontramos en Hollow Knight y de Ori pues rescatamos también parte de la orquestación y el dramatismo un arma un arpa para que? para que es el arpa? para recrear un poco esos momentos divinos y celestiales como que estamos en vamos hacia las nubes o la cámara se dirige hacia arriba a mirar un personaje asombroso entonces allí recurrimos al arpa tenemos las percusiones las percusiones van a brindar epicidad acción movimiento aquí tenemos una serie de taicos percusiones orientales y algo que nos va a proponer un poco de ensoñación que se llaman los chimes los chimes son unas pequeñas campanillas que ya las han escuchado en cantidades de películas escuchémoslo el famosísimo polvo de hadas entonces como estos personajes son tan fantásticos los que tenemos aquí en Logic Cubes por eso necesitamos todas estas cosas vemos como nuestro personaje resalta heroico cierto? fuerza porque este personaje es importante adquirió un nuevo poder nuestro personaje principal ¿cierto? vemos el mundo suspendido en el aire este es un videojuego que se va moviendo por módulos como la guitarra se volvió importante un personaje que se llama ¿cómo se llama? ¿cómo se llama nuestro personaje de la guitarra? se llama Rhythm entonces ahí quise resaltar la guitarra pa' que la guitarra hiciera el motivo llegó nuestro personaje que se llama Data entonces en Data escuchamos esos ruidos y el tecleo del computador vamos a otro que se llama Arte una marimbita una marimbita que está sonando en ese momento que es más divertido como son sus colores también que es importante tenerlo en cuenta los portales el mundo de hielo cada uno de los personajes la grandeza de cada momento y de cada espacio ¿cierto? representados a través de la música es muy importante reconocer la organología veamos aquí algo interesante él está cogiendo un cubo este cubo es muy importante porque es un poder es sabiduría es una cantidad de cosas que le van a ayudar a avanzar y enfrentar sus retos miren que por aquí dice voces ah! queríamos un poco de misterio porque se viene un personaje muy importante tal vez el más importante de todo el videojuego que nos muestra un paisaje como va pasando por cada uno de los niveles y de los mundos todos nuestros elementos nuestros poderes nuestros elementos de vida dentro del videojuego Logic Cubes una vez ya terminamos todo esto y la música de cada nivel por ejemplo si yo quiero hacer un nivel de hielo ya pienso más en la celesta pienso en instrumentos como el Glockenspiel que es un instrumento de metal pero ese instrumento suena frío lo hemos escuchado en películas como Frozen por ejemplo y nos va a permitir tocar la misma melodía del personaje principal que creamos desde la estética sonora en la preproducción pero ya va a sonar frío por el instrumento que la está ejecutando tenemos al final las fanfarrias y el llamado a la acción como quien dice dale play eso es lo que buscamos en este caso así es como construimos o creamos toda nuestra música en la preproducción y en la producción en la producción componemos grabamos tocamos a través del controlador midi hacemos los ritmos a través de cajas de ritmos muchas alternativas y herramientas digitales que podemos tener a la mano es aquí donde pasaremos entonces a nuestra tercera etapa la etapa de la postproducción la postproducción se encarga de la sincronización de los efectos la música los ambientes ya dentro del juego entonces estoy jugando y yo tengo que percibir todas las cosas a niveles de volumen indicados que no fatiguen el oído y que no choquen la música con los efectos o los ambientes sino que todo se pueda sentir a la perfección aquí hay un proceso importante que creeríamos que se llama mezcla que es nivelar los volúmenes de toda la música pero no solamente la música sino también de los efectos este proceso incluso en la producción musical convencional se lleva a cabo en la producción pero en música para videojuegos y música para cine se lleva a cabo en la postproducción la postproducción en la música convencional se refiere a la masterización para nosotros no la música para cine y para videojuegos no se masteriza entonces es aquí en la postproducción donde logramos el nivel de los volúmenes la amplitud de un sonido nos ponemos audífonos o escuchamos en una sala con parlantes y escuchamos cómo se siente todo y empezamos a nivelar para que cada uno de estos elementos tenga el plano sonoro que le corresponde según nuestro videojuego esto es apenas un abrebocas de lo que es en realidad realizar la música y el audio para un videojuego bueno sin más espero que hayan disfrutado junto conmigo de todo este proceso de la música para videojuegos y nos enamoremos un poco más si quieres saber más de música para videojuegos si quieres ser parte de todo esto por aquí encontrarás nuestros links para que te unas a esta comunidad en los comentarios escríbenos qué quisieras aprender qué quisieras conocer y con todo el gusto estaremos para ti siempre dándote lo mejor muchas gracias